Los investigadores policiales describieron las últimas horas que vivió la menor de 11 años, Wileni Lorenzo Herrera. Las cámaras de seguridad de las casas cercanas en La Piña, Madre Vieja Norte, en San Cristóbal, captaron el momento en que Juan José Sánchez Nibar sacó el cuerpo de la menor. Los videos de seguridad del 9-11 grabaron el trayecto que Sánchez Nibar recorrió en la autopista 6 de noviembre. Bueno, en principio estuvo negando todos los hechos, ya las evidencias hacen evidente que él es el responsable, lo cual quedará demostrado en el proceso judicial. Las cámaras del 9-11, así como otras de videovigilancia, siguen todo el trayecto. Alia Bruce Lee, de 37 años, llegó al encuentro con la niña el día 20 de julio a las 8 y 7 minutos de la mañana. Salió a las 9.45, volvió a las 11 y 3, salió dos minutos después y regresó a las 12 del mediodía. 26 minutos después, salió con un saco a bordo de un motor. Evidentemente, este señor cometió este crimen en su residencia, ya que allí nuestros técnicos de la policía científica lograron, en base a evidencias levantadas de terminal, que fue allí donde ultimó a la menor, donde se registraron hallazgos de sangre en distintas áreas. Recorrió por ocho minutos la avenida 6 de noviembre, arrojó el cuerpo de la menor en el proyecto Canaán en San Cristóbal y luego regresó a su casa. Allá este caso pasa a otra jurisdicción, donde nuestros fiscales, donde el Ministerio Público demostrará de una manera clara y evidente que este detenido, apodado Brulit, es el responsable de este hecho. Días después, el Ministerio Público lo apresó, pero por la acusación de una supuesta violación sexual a otra menor. Que es totalmente falso de que el detenido haya recibido una golpiza en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombre, donde se puso a circular de una manera falsa que internos de este centro le hayan propinado una golpiza para sacarle la confección. Totalmente errada esa versión, ya que en todo momento este detenido estuvo en un departamento policial aislado y bajo protección. La policía todavía no ha establecido en qué circunstancia murió la menor o si fue violada. Los investigadores policiales continúan las pesquisas por si hayan otros detalles. Julio Carballo, Noticias S.N.